Con el pasar del tiempo, el fútbol va moviendo más y más millones y millones de dinero, y es por eso que muchos jugadores logran acumular fortunas envidiables. En este video te mostraré a los 10 futbolistas más ricos del mundo. Así que prepárate a contar muchos billetes. Número 10. Alexandre Pato. Alexandre Pato es un futbolista brasileño conocido por su talento y habilidades en el campo. A lo largo de su carrera, ha jugado en varios clubes importantes tanto en Brasil como en el extranjero. El brasileño de 33 años ha acumulado una considerable fortuna durante su carrera futbolística. En sus primeros años, Pato se destacó como una joven promesa en Brasil y se unió al internacional en 2006. Su impresionante rendimiento en el club llamó la atención de los equipos europeos y en 2007 fue transferido al Milán de Italia. En el Milán, Pato continuó demostrando su calidad y habilidades goleadoras. Durante su tiempo en el club, también representó a la selección brasileña en varias competiciones internacionales. Sin embargo, a pesar de su talento, Pato se vio afectado por lesiones que limitaron su participación en el campo y afectaron su rendimiento a lo largo de los años. Durante su carrera, Pato jugó en varios clubes de renombre, como el Corinthians, el Chelsea y el Villarreal. Estas transferencias y contratos le han valido una buena remuneración económica, lo que ha contribuido a su patrimonio neto. Tiene su fortuna en inversiones inteligentes, bienes inmobiliarios, posee varios restaurantes en Brasil, tiene su propia marca de vodka. También está abordando el mercado juvenil con un perfume llamado de Alexandre con Amor y una línea de moda Alexandre Pato Seducción. El futbolista brasileño tiene un patrimonio neto estimado de 145 millones de euros. Número 9. Ronaldo Nazario. Ronaldo Nazario, conocido mundialmente como El Fenómeno, es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. A lo largo de su carrera, Ronaldo no solo dejó una huella imborrable en el mundo del fútbol, sino que también acumuló un significativo patrimonio neto. El exfutbolista brasileño comenzó su carrera en el fútbol profesional en el Club Cruzeiro y luego se trasladó al PSV Eindhoven, donde tuvo un rendimiento excepcional. Sin embargo, fue en el FC Barcelona y el Inter de Milán donde Ronaldo alcanzó la fama mundial. Durante su paso por estos clubes, Ronaldo obtuvo numerosos títulos y reconocimientos individuales, además de contratos lucrativos que contribuyeron a su fortuna. En 2002, Ronaldo lideró a la selección brasileña a ganar la Copa del Mundo, donde dejó una marca imborrable al anotar ocho goles en el torneo y ser nombrado el mejor jugador del mundial. Su éxito en la selección nacional y su estatus de icono del fútbol le brindaron oportunidades adicionales para aumentar su riqueza a través de patrocinios y acuerdos comerciales. Además de su carrera en el fútbol, Ronaldo ha invertido en diferentes negocios. Ha incursionado en el sector inmobiliario y ha participado en la fundación y gestión de varios restaurantes y hoteles en Brasil. Estas inversiones empresariales han sido una fuente adicional de ingresos y han contribuido a su patrimonio neto de 160 millones de euros. Número 8. Zlatan Ibrahimović. Zlatan Ibrahimović es uno de los futbolistas más reconocidos y carismáticos del siglo XXI. El sueco ha jugado en algunos de los clubes más prestigiosos de Europa, lo que le ha permitido ganar grandes sumas de dinero a través de contratos y salarios lucrativos. Durante su carrera, ha jugado en equipos como el Ajax, Juventus, Inter de Milán, Barcelona, Milán, Paris Saint-Germain y Manchester United. Estos clubes no solo le han brindado éxito deportivo, sino también importantes compensaciones económicas. Además de sus contratos futbolísticos, Ibrahimović ha sido un rostro reconocible en la publicidad y ha trabajado con marcas internacionales. Su imagen y carisma han hecho de él un embajador valioso y le han permitido obtener ingresos adicionales a través de acuerdos comerciales y patrocinios. Otro aspecto destacado de la fortuna de Zlatan es su habilidad para invertir en bienes raíces. Se sabe que ha adquirido numerosas propiedades en diferentes partes del mundo, incluidas Suecia, Italia y Estados Unidos. Algunas de estas propiedades han sido posteriormente vendidas o puestas en alquiler, lo que ha aumentado su riqueza personal. Se estima que su patrimonio neto es de 190 millones de euros. Número 7. Neymar. Neymar da Silva Santos Jr. es un futbolista reconocido por su destreza en el terreno de juego. Neymar Jr. comenzó su carrera profesional en el Santos de Brasil, donde rápidamente se convirtió en una estrella y atrajo la atención de los clubes europeos. En 2013, firmó con el Barcelona, donde alcanzó su máximo rendimiento y se convirtió en uno de los jugadores más destacados del mundo. Durante su tiempo en el Barcelona, Neymar ganó numerosos títulos, incluyendo la tan anhelada Champions League. En 2017, Neymar sorprendió al mundo del fútbol al ser fichado por el Paris Saint-Germain por una cifra asombrosa, que se estima en alrededor de 222 millones de euros, lo que lo convirtió en el fichaje más caro de la historia. Además de su salario en el PSG, Neymar también ha tenido contratos de patrocinios lucrativos con marcas reconocidas a nivel mundial, como Puma, Red Bull y Poker Star. Estas transferencias y acuerdos comerciales han contribuido significativamente a su patrimonio neto de 200 millones de euros. Además, Neymar ha participado en varias campañas publicitarias, ha aparecido en películas y programas de televisión, lo que ha aumentado su visibilidad y su potencial de ingresos fuera del campo. Número 6. Dave Whelan. El exfutbolista Dave Whelan es un empresario británico, muy reconocido por su éxito en los negocios. Whelan comenzó su carrera como futbolista profesional en los años 50 y 60, jugando para el Blackburn Rovers y el Crew Alexandra. Sin embargo, una lesión en la pierna lo obligó a retirarse tempranamente del fútbol profesional. Después de su retiro, Whelan se aventuró en el mundo empresarial y fundó una cadena de tiendas de deportes llamada JJB Sports en 1971. Bajo su liderazgo, la empresa se expandió rápidamente y se convirtió en una de las mayores cadenas minoristas de artículos deportivos en el Reino Unido. Whelan vendió JJB Sports en 2007, lo que le permitió obtener ganancias significativas y aumentar su riqueza personal. Además de sus negocios en el sector minorista, Whelan también ha tenido una estrecha relación con el fútbol. En 1995 adquirió el Wigan Athletic, un club de fútbol inglés que en ese momento competía en las ligas inferiores. Bajo la propiedad de Whelan, el Wigan Athletic experimentó un ascenso meteórico y logró llegar a la Premier League, la máxima categoría del fútbol inglés. Además, en 2013, el equipo ganó la FA Cup, uno de los logros más destacados en la historia del club. A lo largo de su carrera, Whelan ha invertido en bienes raíces y otros negocios, lo que ha contribuido aún más a su patrimonio neto de 200 millones de euros. Número 5. David Beckham. David Beckham, el icónico futbolista inglés, ha construido una impresionante fortuna a lo largo de su carrera en el fútbol y sus múltiples emprendimientos empresariales. Durante su carrera como jugador, Beckham jugó en clubes de renombre como el Manchester United, el Real Madrid, Milán y el Paris Saint-Germain. Además de su éxito en el campo, su carisma y su imagen global le permitieron asegurar numerosos contratos publicitarios millonarios con marcas reconocidas a nivel mundial. Sin embargo, el patrimonio neto de Beckham no se basa únicamente en su carrera como futbolista. Después de retirarse del fútbol profesional, ha incursionado en diversos negocios y emprendimientos. Tiene su propia línea de ropa y fragancias. Además, ha invertido en equipos deportivos, como el Inter de Miami de la Major League Soccer en los Estados Unidos, el equipo donde jugará Lionel Messi esta temporada. Beckham también ha sido un embajador de buena voluntad de la UNICEF, utilizando su influencia y recursos para apoyar a organizaciones benéficas y proyectos humanitarios. David Beckham tiene un patrimonio neto de 400 millones de euros. Número 4. Lionel Messi. El futbolista argentino de 36 años, Lionel Messi ha acumulado una asombrosa fortuna a lo largo de su destacada carrera. Durante casi 20 años, Messi ha sido una figura dominante en el fútbol mundial. Comenzó su carrera en el Barcelona, donde se convirtió en el máximo goleador de la historia del club y ganó numerosos títulos, incluyendo cuatro Champions League. En 2021, Messi dejó el Barcelona debido a problemas financieros del club y fichó por el Paris Saint-Germain en un contrato que lo convirtió en uno de los futbolistas mejor pagados del mundo. Gran parte del patrimonio neto de Messi proviene de sus generosos salarios, así como de su participación en lucrativos contratos publicitarios con marcas de renombre internacional. Messi ha sido imagen de compañías como Adidas, Pepsi, Budweiser y Huawei. Además, ha lanzado su propia marca de ropa y accesorios. Fuera del fútbol, Messi también ha invertido en bienes raíces y ha participado en varios proyectos empresariales. Ha establecido fundaciones benéficas, como la Fundación Leo Messi, que trabaja en la educación y la salud de niños desfavorecidos. El campeón mundial y considerado por muchos el mejor jugador de la historia, posee un patrimonio neto de 400 millones de euros. Es por eso que decidió ir al fútbol de los Estados Unidos antes que al de Arabia Saudita. Lo hizo más por un estilo de vida que por un sueldo astronómico. Número 3. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo entero cuando anunció su llegada al equipo árabe al NAS, pero lo cierto es que esto le serviría para experimentar algo nuevo en su vida y por supuesto para incrementar considerablemente su patrimonio neto. Durante más de 20 años como profesional, Ronaldo ha jugado en algunos de los clubes más importantes y exitosos del mundo, como el Sporting de Lisboa, el Manchester United, el Real Madrid y la Juventus. Durante su carrera, ha ganado numerosos títulos, incluyendo cinco Champions League. Gran parte de su fortuna proviene de sus impresionantes salarios como futbolista de élite. Cristiano Ronaldo en el club árabe recibirá una suma de 400 millones de euros, es decir, 200 millones de euros por temporada. A lo largo de su carrera ha firmado contratos publicitarios con marcas de renombre mundial, como Nike, Tag Ewer y Herbalife. Su imagen icónica y su presencia en las redes sociales lo han convertido en un embajador de marcas de lujo. Cristiano Ronaldo es la persona con más seguidores en Instagram, con más de 590 millones, es decir, 13 veces la población total de España. Ronaldo también ha invertido en bienes raíces y negocios, incluyendo hoteles y propiedades inmobiliarias en diferentes lugares del mundo. Posee su propia marca de ropa, CR7, que incluye ropa interior, calzado y accesorios. Además de su éxito financiero, Ronaldo también es conocido por su filantropía. Ha apoyado diversas causas benéficas y donado generosamente a organizaciones como UNICEF y Save the Children. También ha utilizado su fama y recursos para ayudar a personas necesitadas, como pagar el tratamiento médico de niños enfermos. El astro portugués de 38 años tiene un patrimonio neto de 500 millones de euros, pero seguramente esa cifra subirá al recibir todo el sueldo de su actual club. Número 2. Matthew Flaminé. Matthew Flaminé, el exfutbolista francés, ha logrado acumular una significativa fortuna a lo largo de su carrera y sobre todo por sus inversiones empresariales. Flaminé comenzó su carrera futbolística en el Olympique de Marsella y luego se trasladó al Arsenal, donde alcanzó reconocimiento internacional. La mayor parte del patrimonio neto de Flaminé no es ni lo mínimo que ganó siendo futbolista. Su gran fortuna se debe a sus emprendimientos empresariales. En 2008, fundó la empresa GF Biochemicals junto a su socio Pascuale Granata. GF Biochemicals es una compañía que se dedica a la producción de ácido lebulínico, un compuesto químico con diversas aplicaciones industriales. La empresa ha tenido un éxito significativo y Flaminé ha sido considerado uno de los multimillonarios más jóvenes del mundo gracias a ella. Además, Flaminé también ha invertido en otras empresas, principalmente en el sector de la energía y la sostenibilidad. Flaminé ha participado en proyectos relacionados con la energía renovable y ha mostrado un interés particular en el desarrollo de tecnologías sostenibles. A través de su actividad empresarial, Flaminé ha demostrado su compromiso con la responsabilidad social y ambiental. Ha abogado por la sostenibilidad y ha trabajado en proyectos que promueven soluciones innovadoras para enfrentar los desafíos ambientales. Se estima que su patrimonio neto es de 4 mil millones de euros. Hemos llegado al tan esperado número uno y estoy seguro que se sorprenderán. Número 1. Faiq Volkia. Es un futbolista estadounidense, nacionalizado bruneano, ha pasado por clubes como Southampton, Arsenal, Chelsea, Stock City y Leicester. Sin embargo, no ha sido muy reconocido por su carrera deportiva, pues en algunos equipos no ha logrado ni debutar. Actualmente juega en el Chonburi de la Liga Tailandesa. En ocasiones ha representado a su selección nacional en competiciones internacionales, pero tampoco ha tenido una proyección destacada. Más allá de su actividad en el fútbol, Faiq también ha incursionado en el mundo de la música como cantante y compositor. Ha lanzado algunas canciones y ha mostrado su talento en diferentes proyectos musicales. Pero la gran fortuna de este joven de tan solo 25 años ha atraído la atención debido a su patrimonio familiar. Faiq es miembro de la familia real de Brunei y su tío, el sultán de Brunei, es considerado uno de los hombres más ricos del mundo. Su patrimonio neto ronda los 20 mil millones de euros. El mundo del fútbol no solo se trata de habilidad en el campo, sino también de una gran capacidad para generar riqueza fuera de él. Los futbolistas más exitosos han logrado construir imperios financieros que lo sitúan entre las personas más adineradas del mundo. En este video, hemos explorado los 10 futbolistas más ricos del mundo y hemos descubierto la impresionante magnitud de su patrimonio neto. Desde estrellas legendarias como David Beckham y su éxito en los negocios, hasta los icónicos Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Si les gustó este video, asegúrense de darle like y de suscribirse a mi canal para más contenido relacionado con el mundo del fútbol. No se pierdan los próximos videos y únanse a la comunidad.